Familia, y estamos aquí, ya va a ver, imponiendo moda, esto parece la pasarela de París, 100% fuerza rígida, hermanos, qué alegría tenerlos aquí, ¿cómo se sienten? Estamos bien contentos de estar aquí esta noche nominados, dicen que nominados como 8 OS. Finalista en 8 categorías, écheme esa historia, porque cuando empezaron a ver 1, 2, 3, pero a las 8 ya... Hago bien. Ajá, esto se pone serio, aparte, bueno, han lanzado música que ha trascendido, ha roto barreras, número uno en Apple, bueno, en todos lados, los escuchan Sold Out con 40 mil personas, ¿qué se siente? ¿Sabes? Todo tuvo un comienzo, han tenido un camino, ¿cómo han vibrado todo este proceso? Todo ha sido una movie, de estar trabajando duro, duro, yo creo que todos hemos pasado, nos ha tocado vivir muchas cosas y ahorita ya lo estamos gozando. Como así es la vida, ¿no? Son sacrificios, esfuerzos y luego vienen los premios, ¿no? Así es. Que dicho sea de paso, estos premios, ¿cuántos esperan llevarse? De los 8, usted dice, mira, ajá, 3, 2, 4, seamos humildes y vamos a darle también a los otros para que se lleven unos 2 a su casa, cuéntenos. Quisiéramos todos, ¿verdad? Pero... Hay que compartir con los colegas. Con que caiga uno, no hay pedo. Mira, próximas presentaciones van a estar rodando por el mundo, ¿no? Como lo están haciendo. Por todo el mundo, ¿jugas? Bien, más nada, mi hermano, ¿van a cantar? ¿Qué va a pasar? Vamos a cantar. Se va a descontrolar esa tarifa. Vamos a cantar, algo chilo. Ayer llegué al rehearsal, algo bien. Ok, ¿la gente lo va a disfrutar? A huevo. Que no se lo pierdan, muchachos. Ya saben, Fuerza Régida aquí con nosotros, en vivo, con 8 categorías en como finalista. Nomás, nomás. Vámonos, seguimos.